que esperemos atractivo el programa. Esto es Ciudades, ¿y qué nos encontramos? Pues ahorita se los presentamos. Pues me imagino que a muchos de ustedes les tocó ver este video que circuló también en las redes sociales, donde, esto fue por allá en Asia, en algún lugar, ahí si tienen el dato más preciso, por favor comentarlo. El punto del video es que, y que vamos a ver, llamó mucho la atención porque miren, de repente imagínate que vas en el avión y que a alguno de los pasajeros son locos se le ocurra abrir la puerta en pleno vuelo. Óyeme, las consecuencias pudieron haber sido fatales, aunque pues bueno, mucha gente pues iba a parar en el hospital en este caso. Pero bueno, dentro de todo, pues bueno, afortunadamente al parecer no hubo pérdidas humanas, pero imagínate el susto. Vamos a ver el video y ahorita seguimos comentando y quiero ver qué es lo que piensan, por favor, ustedes. Pero primero, chequemos datos para quien se lo quede. ¡Vamos! No, 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 qué miedo, si a veces así uno se está, se está, ahora sí que como decimos acá, muriendo del susto y ahora que te abran la puerta en pleno vuelo, eso sí, sí es de terror y sobre todo, pues bueno, imagínate una vuelta, turbulencias, qué sé yo, cómo se le ocurre a este tipo hacer esta situación, ojalá que haya tenido su respectivo castigo, ¿no? Quiero creer, quiero creer que así fue, pero dígame, cómo ven, cómo se hubieran sentido, qué hubieran hecho en ese momento, ¿no? Aparte de morirse de miedo. Nos dice por acá Elia Tello, hola, saludos, saludos a Elia, bienvenida también, qué padre tenerte por acá, qué bueno que andes por estos lados, gracias por estar acá. Ojalá te guste el contenido, mira Gersus 38, hola, hola, saludos a Gersus 38, que ella, mira, está allá en Guadalajara, donde pasó esta situación que hace rato vimos también, que este influencer que dañó, dañó el monumento de esta construcción del Centro Histórico Mirquilla de Gersus, qué pasó, en qué, en qué acabó el asunto, platícanos, si te enteraste, que yo me imagino que sí. ¡Roxy Campos! ¡Vagueando TV! Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados, ¡Vagueando TV! 5.30 p.m., tiempo de la Ciudad de México, en Vagueando TV, a través del YouTube, Vagueando Oficial. Me gustó más TV.